Mira, hemos participado con alumnos de tercer año y docentes de la Tecnicatura Superior en Molienda de Cereales y Oleaginosas de una experiencia muy importante para nosotros y para nuestros alumnos, que fueron jornadas de revolución molinera. ¿Esto en qué consistió? Fueron tres días donde los estudiantes, docentes y nosotros pudimos tener contacto con empresas italianas, con empresas argentinas, con dueños de diferentes molinos de la República Argentina, donde también se hicieron presentaciones de diferentes propuestas de producción, de maquinarias, contando sus experiencias desde el punto de vista de la empresa molinera. Y donde también uno de nuestros docentes, el profesor Hugo Lupi, hizo una presentación importante, lo que nos permitió también a nosotros, como Instituto Superior de Villa del Rosario y como la única escuela de molinería a nivel latinoamericana, estatal, de hacernos conocer. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que era una oportunidad importante para nosotros reposicionarnos para que nos reconocieran como lo que somos, una escuela dentro de otra escuela, es decir, una carrera que tiene muchos años, una trayectoria importante y que ha dado a egresados, que están diseminados por el mundo, haciendo la tarea de molineros, ejerciendo su profesión en el área de la molinería, y que son también ahora parte integrante de los molinos que estaban allí, o si no, asesorando molinos importantes de la República Argentina. Entonces, bueno, esta oportunidad no la quisimos dejar pasar y gracias a las gestiones de nuestros compañeros, aquí presentes el profesor Rivarola, los coordinadores, el mío propio, junto con los organizadores de cultura molinera, que es una revista importante a nivel mundial de lo que es todo el área de la molinería y la aceitera, logramos y conseguimos poder participar de estas jornadas. Bueno, sí, fue una experiencia muy buena para ellos, particularmente porque primero que pudieron meterse en la problemática de la molinería a nivel mundial y de la actualidad. Entre esos, por ejemplo, una de las empresas presentaba un modelo revolucionario de un banco de cilindro que tiene una capacidad de ahorro de energía hasta un 70%. Y está muy bueno eso porque es una innovación tecnológica que de punta, muchas veces que nos da el alcance de algunos molinos pequeños de acá de nuestro país, pero es importante que conozcan que esto ya existe, ¿no es cierto?, porque es parte del mundo de la molinería. Y después también es muy importante para los alumnos porque ellos pudieron comunicarse con ex-alumnos nuestros, con egresados, con personas que están trabajando en los molinos, que son egresados nuestros, con personas que no son egresados nuestros, pero que son dueños de molinos, gerentes de molinos, y eso es muy importante porque se pudieron dar a conocer y esa es la primera puerta abierta que se hace cuando uno se presenta, ¿no es cierto?, y sobre todo en un ámbito de ese tipo que tenía charlas informativas y espacios de intercambio que eran más bien informales, digamos. En la jornada una de las cuestiones que nos planteaban los molinos nos demandaban una capacitación desde el instituto y esa es una tarea pendiente que tenemos que estamos empezando a trabajar respecto de generar instancias de capacitación para la gente que está trabajando en los molinos, ¿no es cierto?, los obreros, las personas que están a cargo de la planta, que están a cargo de, supongamos, turnos de cilindro, de, bueno, todo esto, ¿no? Gracias.